Muy buenas peloncicos, bienvenidos a otro nuevo año de video reacciones del nuevo Just Dance Como ya habíamos hablado en el vídeo que hice del juego de Just Dance de realidad virtual Yo ya comentaba que para mí eso era una colaboración y no creía que fuera a sustituir el juego normal Y hoy nos dan la razón Porque durante el Nintendo Direct de ayer ya se anunció el nuevo Just Dance, el Just Dance 2025 Edition Así que ya tenemos trailers para reaccionar Y bueno, pues eso, veremos los trailers de las canciones que hayan anunciado Y luego veremos el trailer normal por si viene alguna información añadida al juego, que no lo sé Pero bueno, esa es la intención de lo que queremos hacer, ¿no? Bueno chicos, antes de continuar, hay gente que no se olvida de mí A pesar de todos los problemas que hemos tenido con el canal, ¿vale? Y quería dar las gracias a... Toda esta gente me han estado avisando por Instagram de que ya tenemos nuevos trailers de Just Dance X, nuestro querido difunto Twitter Tenemos a GloboJack que también nos ha avisado Bueno chicos, te has puesto todo esto No quiero esperar más, vamos a reaccionar a esas canciones Vamos a ver si este Just Dance 2025 tiene algo nuevo que anunciarnos Aparte de ya el anuncio que tuvimos la semana pasada De que ahora tenemos playlists que nosotros podemos crear a nuestra conveniencia Yo pensaba que a lo mejor también tendríamos un modo que podríamos crear Playlists en modo colaborativo con los suscriptores o con amigos o lo que fuera Pero no, 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 solamente es O las playlists que están creadas de base con el juego O las que tú te puedas crear Pero bueno, vamos a ver si nos cuentan algo nuevo Así que vamos allá Ok chicos, ya tenemos los cascos, venga, vamos allá 3, 2, 1 A ver Esto tengo que verlo un poco mejor Porque a ver, la canción no es de las que más me gustan de Ariana Grande Vale, no es de las que más me gustan De hecho lo que más me gusta de esta canción es el estribillo Y es lo que menos movido lo veo De hecho creo que hasta los back dancers de atrás Tienen más ritmo Vamos a volver a mirarlo, vale Porque es que hay chicha para comentar aquí No, no me termina de convencer A ver, tampoco le puedo pedir mucho más a la coreografía Porque es que la canción ya de por sí Para mi punto de vista tampoco es que sea Que pida mucho más movimiento Entonces, me parece que la coreografía está a acuerdo Más o menos al ritmo de la canción Sí Hubiese escogido yo que otras canciones de Ariana Grande También Sabes, o sea, no sé El diseño del coach me parece muy bonito El vestido es súper bonito Me parece que baila muy bien No me termina No me termina el concepto Aparte está en un concepto de persona que va a un museo A visitarlo Y las obras de arte como que tienen vida Tenemos aquí una escultura bailando Una pintura bailando No hemos empezado con buen pie No, no, no No me termina No me está terminando esta Este coreo No Canción y coreo de momento flojo Lo siento Siguiente ¿Qué? ¿Qué? Espera, espera, espera A ver, eh Espera Vale, estaba terminando de revisar Porque fijaros como estoy Pensaba que la canción de Pokerface Ya estaba en Just Dance, pero no Donde estaba en su día Era en Dance Dance Dance, sin mal no recuerdo En Dance 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 sí que estaba la canción De ahí mi confusión, perdonadme Por lo tanto, volvemos con Lady Gaga Esta vez con Con una coreografía De tres, donde tenemos La cantante, ¿no? O el bailarín principal Ahí en el medio con Back Dancers, ¿vale? Y por lo que veo Creo que tiene coreo oficial ¿No? O sea, no estoy 100% segura Pero creo que sí Es que yo creo que sí tiene coreo oficial Bueno, 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 vale Esto me gusta Recuperando canciones clásicas que en su día no pudieron estar en el juego Y las están recuperando ahora Endumentaria Muy, muy de Lady Gaga Tanto ella como los Back Dancers No me he fijado En lo que pasa en el fondo Hay también como unas figuras Unas esculturas enormes, ¿no? No estoy segura Pero creo que hacen alusión A las cartas del póker Creo, ¿eh? Creo No sé No sé Me gusta Me gusta Tanto coreografía Actitud del coach Los Back Dancers El fondo ¡Uh, vale! Vale Con lo más que hemos empezado Con la canción de Ariana Grande Vamos remontando Con Con Lady Gaga Siguiente La vez que escucho esta canción solamente puedo pensar en el perfume Bueno 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 Yo es que no sé si hubiese colocado esta canción de Sia Es que son de esas canciones que Al menos a mí No me motivan a bailar No es una de esas canciones que diga La quiero en el Just Dance No, no, no me termina No Y es que luego encima Estoy teniendo como un flashback Porque el coach me está recordando mucho Por su postimenta A la de Eye of the Tiger Que era en plan Rollo así En plan vestida de boxeo ¿Vale? Y sus pasos eran todos movimientos de De golpes O de entrenamiento ¿Sabes? Que es básicamente lo mismo que está haciendo este personaje O sea Tendríamos una canción Aeróbica O de fitness Por así decirlo Porque no es coreografía per se Es Son movimientos de De esto, ¿no? De que estás Mezclando boxeo Con movimientos de música ¿No? Que esto aparte tiene un nombre Ahora mismo no me sale Pero No me motiva La temática ya la hemos visto anteriormente Ahora evidentemente mucho mejor ¿No? Porque la de Eye of the Tiger Creo que desde el Just Dance 1 o 2 No me acuerdo muy bien Ahora lo estamos viendo todo mucho mejor Porque estamos viendo Ahí Donde El ring ¿Vale? Que bueno No sé si es boxeo Que imposible No lo sé Pero bueno Pero está en el ring Se ve todo muy bien Se ve las gradas Y todo eso Y evidentemente el coach Ahora con el nuevo diseño Que se ve la cara Pues todo mucho mejor ¿No? Pero es que No sé Es que no hubiese ni cogido Ni esta canción Ni hubiese utilizado este diseño No sé Está siendo esto Un primer reacción De primeros trailers Del nuevo Just Dance Un poco raro Es que mira Vamos a volver a verlo Es que son Movimientos de Y luego aparte Cuando escucho esta canción Y pienso en perfume Es que esta canción En España Se utiliza para el perfume No me motiva Vamos a ver la siguiente Me mola Si señor Si O sea Aparte que volvemos a tener A nuestro querido panda Y a nuestro querido reno Con esas caretas raras Que a mi me gustaron Un mogollón De cuando lo sacaron Para la temporada De Eurovisión Ahora tenemos El unicornio En el que salió La canción de Neta Con la misma estética Y me flipa Y me flipa Y aparte Los han puesto a poner Al panda y al reno Con los trajes Y a la derecha Como es una chica Le ha puesto un trajecito rosa Con un top O sea Me flipa Me flipa el diseño Reutilizado los panda y tal Me da igual Pero me flipa el diseño Me encanta la canción Porque fui una canción así Igual que la anterior Dicían No me animo a bailar Esta es como La escucho Y no puedo evitar Mover el pandero O sea Bien O sea Una canción que digo Esta seguramente La bailaré muchas veces Y luego encima Entre el ritmo La coreo Me flipa Me flipa O sea No sé vosotros Pero a mí Esta canción Me está gustando mucho Me flipa Me encanta Me flipa No puedo decir más Me flipa Me flipa todo Siguiente Grindei Grindei Bueno Me alegro tener a Grindei en el juego No está mal Esto de meter una o dos canciones Así De rock O de heavy O lo que sea Oye Me está empezando a gustar esto Lo que no me termina de convencer Es que hayan cogido Coach Con el diseño De sticker Vale Creo que No le pega mucho A esta canción Y mucho menos Con el fondo Es decir Si ya por si El personaje Le tienes en modo sticker Y le pones un fondo Así como dibujado A mano Como si lo hubiera dibujado Un niño Me da la sensación De que Se superpone muy mal No sé Luego El coach principal Bien El del buzo Bueno Ni tan mal Pero el rockero Este que han puesto aquí Con la cresta Es que no No me termina No me termina Luego la coreo Bueno Sencillita Pero tampoco Si os digo la verdad Tampoco me hubiese imaginado Otro tipo de coreo Que es que tampoco sé Que tipo de coreo Le hubiese puesto Yo esta canción Pero bueno Donde veo que puede flojear Este mapa Es en cuanto al diseño De los stickers Y al fondo Por el resto La coreografía No creo que vaya nada mal La verdad Que pasa es que también Estoy dando cuenta Que los backdances Hacen lo que le sale Del largo Es que en esta parte De aquí El sticker Se confunde mucho Con el fondo Porque es todo blanco Con el sticker blanco Es como Creo que el diseño Aquí no lo pensaron Muy bien Lo he dicho Pero me alegro De tener a Green Day En el juego Bueno pues venga Vamos a ver el trailer Oficial Chicos Estará esta canción en el juego 40 nuevas canciones Hoy hemos visto 5 Por lo tanto nos falta ver Otras 35 Más alternativas Y extremas Ya os voy diciendo Os voy a dar una puntuación De 1 a 5 A esta la doy un 2 Es que se me hace sosa Por todas las Lo siento mucho Le doy un 2 Le doy un puto 5 Vale Me da igual Lo que me diga el mundo Esta canción Es Dios Con la coreografía Que le han metido Me flipa Le voy a poner un 3 Porque a pesar de que no me motivan A la canción y tal Creo que la coreografía Es mucho mejor Que la de Ariana Le voy a poner un 3 Es que el diseño Vale Canción me gusta mucho La coreografía Creo que no está mal Pero el diseño horrible Este estoy entre un 4 Y un 5 Estoy entre Está ahí Vamos a darle un 4 y medio Vale Vamos a darle un 4 y medio Porque Digamos que este clásico Por así decirlo Como que me llega un poco tarde Vale El clásico me llega un poco tarde Y aparte Seguramente Ahora mismo Por lo que ve Digo vale Si la coreografía Está bien Bla 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 Pero Creo que algo me dice Que cuando lo vayamos a bailar Nos va a sorprender Así que Voy a darle un 4 y medio O sea Ahora mismo Por el trailer Le daría un 4 Pero yo creo que Cuando lo bailemos entera Va a ser un 5 Esta canción A ver Mira Estoy viendo aquí Una cosa que no había visto antes Que veis El guante del coach Tiene el diseño De las cartas del póker ¿Veis? Eso está Está bien O sea Esto es novedad Esto es totalmente nuevo Chicos O sea Dentro de la misma canción Si hay más de un coach Podemos tener niveles diferentes O sea Mira Me dice que El de la derecha Es difícil El del medio Es dificultad media Y luego el de la izquierda Es fácil Por si Queréis bailar la coreografía Varias personas Pero tenéis niveles diferentes De baile Pues mira Podéis elegir el coach En proporción A cuál sea Vuestro nivel de baile O sea Me parece buena idea Me parece buena idea En el Darts Central Ya tenía Que una canción Tú podías elegir Si era nivel fácil Medio difícil Entonces Dependiendo de la dificultad Que tú eligieras La coreografía La base era la misma Pero a mayor dificultad La agregaban más Pasos ¿No? Y también pasaba Que si jugabas Con otra persona Esa persona Podía ponerse Nivel fácil Y tú te podías Poner nivel difícil Entonces Siempre quise Que añadieran Algo similar Así al Just Dance Porque muchas veces Tú quieres jugar Una canción Que a ti te encanta Pero a lo mejor Para otra persona Es una canción Muy difícil Entonces No podías jugar Esa canción Con esa persona Pero estas cosas Lo facilitan Lo único Que tendrían que hacer Que todas las canciones Tuvieran más de un coach Por lo que estoy viendo Vale Ya está El plus Bueno Lo único que nos ha dicho El trailer Vale Que aparte de que Estará disponible el juego En octubre del 2024 Es que le ha añadido Una nueva funcionalidad Que bueno No es una función Como tal Sino que aquellas canciones Donde haya más de un coach Los coach Tienen una dificultad Diferente Que por eso también Antes os dije Recordad que ya dije En la canción de Green Day Joder Me da la sensación De que cada personaje Hace lo que le sale del papo Porque tiene dificultades diferentes Hubiese preferido Que hubieran hecho Algo parecido A las central Que dependiendo De la dificultad Tengas una coreografía U otra Pero claro Eso estaríamos hablando De que cada canción Tendría que tener Una alternativa Y va a ser que no Entonces bueno No está mal El apaño Vale Pero vamos a ver Que tal cuaja esto Con otras coreos Porque con la de Lady Gaga Creo que eso No lo tienen puesto Como mucho a lo mejor La principal sea difícil Y los más que tan ser Sean medios O algo así Pero bueno Pero bueno Se agradece un poquito La innovación Ahora vamos a ver Si poco a poco Van añadiendo más cosas Pero bueno Bueno chicos Hasta aquí mi vídeo Reacción de hoy Por favor Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Si os han gustado las canciones Cuáles han sido las que más Las que menos Si os gusta esta Nueva metodología De que si hay varios coach Tengan niveles diferentes Para que varias personas De niveles diferentes Puedan bailar la misma canción Bueno Y eso Y otra pregunta Es que no hacer Que os gustaría Que incluyera Just Dance Es decir Nosotros pidimos Es un día Que tuvieran El modo online Con salas privadas Que ya no tuvimos Algún modo Juego antiguo Que os gustara Que Just Dance Recuperara O algo nuevo Os gustaría Que añadieran Algo nuevo Como esto Dejadlo aquí En la cajita de comentarios Que yo os leo Y a ver si decís Algo interesante Que podemos comentar En otro vídeo ¿Vale? Venga chicos Muchas gracias Dadle un fuerte like Si os ha gustado el vídeo Compartidlo por todas Vuestras redes sociales Y nos vemos En los siguientes vídeos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!